Le siguen las organizaciones de la sociedad civil, o sea las ONG, y en tercer lugar, esto es una de las cosas que más me llamó la atención, la iglesia, que siempre estaba arriba. Pero es el clásico. El clásico es que la iglesia está siempre arriba, los políticos siempre abajo. Los sindicalistas también. Claro, pero acá lo tenemos a la presidencia de la nación. Sí, pero es coyuntural. Bueno, está bien, pero me lleva a una pequeña reflexión. Bueno, cuando el Papa Francisco decidió ponerle cara de, no voy a decir una mala palabra, a Mauricio Macri durante su visita, la verdad que lo hizo muy bien, porque tenía una cara que realmente era... Hablaba por sí misma. Totalmente. Y no sé si hizo buen negocio, porque acá está el presidente con mejor imagen que la iglesia. El Papa no es la iglesia, pero bueno, de alguna forma. Sí, sí, no era el mejor momento por ahí. Me parece que se equivocó Francisco. Eso los políticos también lo saben. Se equivocó Francisco, pero en fin.